No está más. ¡Bueno, perfecto! ¡Un 10, un 10! ¡Maravilloso! Yo creo que bien, ¿no? Oye, ¿qué te parece, Irene, si charlamos un poco sobre tu vida de influencer? Bueno, estupendo, maravilloso. Oye, os dejo aquí poniendo los zapatos. Yo voy a poner los zapatos. Esto es muy duro de esto, es influencer. ¿Verdad? Es muy duro. Es que baila es muy duro, Irene. Irene, por favor, sube conmigo aquí al saloncito. Bueno, aquí ya nos podemos quitar la mascarilla, respetando las distancias de seguridad. Estoy aquí guardando el vídeo. Hombre, esto es para el recuerdo, tendré que tenerlo. Bueno, bienvenida, Irene. ¿Qué ganas teníamos de que estuvieses en plató? Pues muchas gracias. La que has liado, pollito. La que he liado. ¡Madre mía! Totalmente, vamos. Oye, bueno, toda la prensa nacional, sobre todo también la de nuestra, la extremeña, de esto que tenemos justo aquí detrás de nosotros, un equipo de investigación en busca de calcetines robados, la extremeña que paró ya programas y reality. Y esto, Irene, es porque de repente hiciste una versión humorística de un programa de A3 Media y ha sido un bombazo. Así, así. Cuéntanoslo. Pues, bueno, la verdad es que yo esto lo estoy viendo un poco, lo primero, con una sorpresa absoluta, porque yo esto lo hice porque me divertía muchísimo y me venían estas ideas a la cabeza. Eso, desgraciadamente, desde siempre, porque no tengo arreglo. Y sencillamente me vino la idea, me pareció divertido y dije, pues, para adelante. Pero yo lo subí, pues eso, con idea de compartirlo con mis amigos, mi familia, que mi padre no entendiera por qué hacía esas cosas. Esas típicas cosas. Bueno, lo estamos viendo ahí en pantalla. Lo que hiciste fue un equipo de investigación averiguando dónde estaban los calcetines que se nos pierden habitualmente en casa, en la lavadora o por ahí, ¿no? Efectivamente. Madre mía, pero claro, es que a mí me pasa eso. Y yo digo, ¿qué pasa con estos calcetines? ¿Quién se los lleva de aquí? Yo es que en mi casa esa persona tiene un nombre, esa persona Irene Ramírez, y esa persona dijo, ya está bien. O sea, deja de mentir a tu hermano en la cara. Es que ella me miraba como diciendo, mira, Irene, si la lavadora tiene la cantidad de calcetines que tú me estás contando aquí, o sea, es que va a explotar. O sea, es imposible, vamos. Mira, ahí estamos viendo en pantalla los miles de comentarios, me gustas, la gente que lo ha compartido, tremendo. Se convirtió tanto, tanto, tanto en viral que hasta su protagonista te hizo, vamos, te saludó. Bueno, eso fue, sí, sí, yo me morí de ilusión, la verdad. No me lo que sé, al principio, además fue un poco más tarde, ¿no? Yo subí el vídeo, pasa ya, pasa como... Vamos a hablar de Gloria Serra. Sí. Pasa un poco la ola así rápida de, uh, el viral, yo ahí como, madre mía. Y cuando ya me siento así en el sofá, a las 11 de la noche, notificación, digo, esto es mentira, digo, esto no, esto no es verdad. ¿Era ella? Y era ella, era ella. Nada, que tenía un problema con las fundas de la almohada, que si le echaba un cable, digo, por supuesto. A ver, porque Gloria Serra habla así como muy engolada, ¿no? Sí, sí, yo te digo que es complicado, o sea, yo pasé ese vídeo y tuve que está ensayando tela. Bueno, pero no es el único que ha hecho, Irene, porque ha hecho versiones de programas tan conocidos y que vemos sobre todo los fines de semana cuando estamos en casa a tirar en el sofá, como por ejemplo, recuerda, me pido ese vestido, écheme un ojo. ¿Qué tipo de vestido te gustaría encontrar hoy? Bueno, me encantan los vestidos grandes, como de princesa, me encanta el estilo de princesa. Genial, ¿y con qué presupuesto contamos? 3.000 dólares. ¿Qué te parece? No me gusta. Charlotte enseña a Casey un vestido palabra de honor, ceñido a la cintura y con una falda con una gran cola. La cola es preciosa, me encanta. Dios mío, Casey, creo que es este, creo que es este mi vestido. Yo también lo creo. Estás increíble. Y las voces y todo, qué tremendo, ¿cómo montas todo eso? Porque lo haces todo tú. Todo yo, todo yo. Pues mira, lo primero, te diré que gustaba, porque eso ya es echarle horas. Y lo segundo, con todo lo que me voy encontrando por mi casa. O sea, que no tengo vestido de novia porque no he tenido yo la ocasión de casarme. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pues de momento digo, pues me hago yo aquí una colección rapidita, ¿no? Con las colchas, las sábanas, lo que vaya encontrando. Es un programa que además, precisamente, se ve que es donde tienen que elegir el traje de novia y todos lo hemos visto alguna vez y nos hemos hecho una rixa. Que, por cierto, tú eres periodista, ¿no? Sí, soy periodista. Ay, colega, colega, pues hablando de periodismo, de investigación, vamos a hablar de lo que hemos hecho referencia antes, del calcetín. Atención, porque esto ha sido Trending Topic, fíjense. Un delincuente en busca y captura. No me jodas, yo no me grabe. Una familia sin respuestas. No lo sé, pues él ya sabrá lo que ha hecho, yo no sé. Vamos tras la ladrón de calcetines. Actúa sola, principalmente cuando los miembros de la familia abandonan el hogar. Y es responsable de la desaparición de más de 100 calcetines. Calcetines. He matado a alguien, cojo los calcetines, me da igual, no miro a la pareja, lo he hecho a la lavadora y luego no está, que yo cojo y lo he hecho, ¿me entiendes? No he tenido tiempo, no lo he hecho, no he caído. ¡Qué bueno! Te estaba diciendo que qué bien imitas la voz de Gloria Serra y me ha dicho que en muchas horas, no me extraña que te contestara como estamos viendo ahora. Es que ya te digo que son muchas horas como viéndome ya ahí, sabes, de, yo qué sé, de los programas y tal y luego también de ponerle énfasis a la práctica, porque no sea la primera, que estuve ya ahí un día entero, tubu, 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 tubu. Porque después hay que hacer montaje y edición. ¿Lo haces todo con el móvil? No, no, lo hago todo con el ordenador y, o sea, grabarme me grabo con el móvil, porque es lo más rápido, es lo más cómodo, pero los programas es un programa de edición. Fíjate que en el último año y medio de la televisión ha habido un reality nuevo, que es la Isla de las Tentaciones, que sin duda ha marcado, sobre todo, porque yo creo que todos los que han tenido parejas se han visto un poco reflejados en ello. Ese del morbillo y el cotilleo, a ver qué pasa cuando te ponen la tentación. Y tú, lo has llevado a tus redes. Bienvenidos a la Isla de las Tentaciones. En vuestra mano está respetar los tiempos que habéis acordado con vuestra pareja y no ver más capítulos de la serie, o, por el contrario, dejaros llevar y explorar vuestros límites. Totalmente. Y Sandra Barrera, que por cierto, que también te mandó un mensajito con un montón de emoticonos riéndose, ¿no? Sí, 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 digamos que yo cuando dije, madre mía, ya es un nivel de surrealismo impresionante. Pero también, de nuevo, pues lo agradecí un montón, porque luego son cosas que, joder, como tú, al final lo haces porque te gusta, porque te divierte, ver que luego tiene tirón, ¿no? Y que la gente incluso que participa de ella de manera seria... También esto es una autoexigencia, porque te exige a ti también estar como constantemente haciendo productos, ¿no? Claro, sí, a ver, es complicado porque también al final son vídeos que son de broma y tal, pero llevan tiempo, llevan mucho tiempo. Lo que pasa que ya te digo que como yo lo disfruto mucho, pues ya está. Pero sí que es verdad que hay ahí como, por ejemplo, ya llevo un tiempecillo sin subir vídeos porque no he tenido ocasión, y ya tengo la vocecilla ahí de tienes que hacer algo, en plan de verdad. Sí, sobre todo cuando vas teniendo éxito social, que al final las redes sociales es precisamente eso. ¿Y en qué andas metida ahora? Pues mira, ahora ando un poco, yo te digo, he tenido una época un poco así complicada, pero me estoy inventando también nuevas cosillas, dentro de poco subiré alguna cosa. ¿Lo haces en las tres redes sociales? ¿Cuántas tienes? Pues mira, lo hago en Twitter, en Instagram y en TikTok. Facebook no, Facebook no, no he llegado, pero en las otras tres sí. Bueno, podrías compartir el vídeo perfectamente. Sí, sí, claro, totalmente. Tampoco tiene... Se lo quiero poner un poco difícil a mi madre, porque así como que lo tiene que buscar en otras redes. ¿Qué opina tu madre de los vídeos que subo? Bueno, mi madre es que está ya, vamos, cura de espanto. Sí, ella fue, me ayudó con el vestido de novia. No digas. Claro, si es que me ha parido. Porque no han participado en los vídeos. Pues no han participado de manera activa, porque a mí me gusta grabarlo solo, porque así no lío a la gente y hago yo mis paranoias y ya está. Pero claro, había veces que es que me tenían que grabar, porque es que era imposible ya levantar un teléfono móvil con más objetos cotidianos. O sea, era... Irene, qué gustazo tenerte aquí con tanto talento. ¿Qué os parece si vemos ya el resultado del primer TikTok, chicos? Lo estoy deseando. Más que nada por retirarme ya y no pintar nada aquí, porque es que vamos... No, no, por retirarnos empezamos carrera en TikTok. Ah, sí, que me dice. Hombre, claro. Habéis visto lo que ha dicho, ¿no? Tiene de todo menos Facebook. Lo vemos, lo vemos. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Después de perdido. Ay, que se me dio la gafa. Oye, no está mal, oye. Lo veo, eh. No está mal, no está mal. Lo veo. Oye, pues a mí no me parece que esté mal.